Música Muy bien Empecemos este video Como por lo que vi Que no me quisieron Comentar en lo que yo había Pues cállate cabrón En lo que yo había subido Me tomé la idea de que Alguien de mi familia o mis familiares Me pusieran de todo Y muchos no me quisieron poner retos Este Nada más mi hermano, mi hermana Y mi cuñada que son los culeros Que si me quieren ver sufrir verdad Y pues por ahorita Nada más tengo tres retos Pero es La del aceite El perfume Y el chile Ya vine Y por el chile Por si me pica Aquí tengo Un vaso de leche Me lo tengo que acabar todo Ay no, no quiero hacer esto Que pendejada Estoy haciendo una bien pendejada Pero bueno No quiero hacer esto Te amo No quiero hacer eso Te amo chile le dan manita arriba y se suscriben pero si no yo no vuelvo a ser una vez como esto es que no se suscriban me lo voy a coger no es cierto es broma no pero si suscríbete esto si esta muy caldo no le he hecho nunca esto si espero no le he hecho 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 por ustedes cabrón por esto fue todo dale manita arriba y suscribanse no le he hecho no le he hecho no le he hecho no le he hecho no le he hecho